Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, niños, de poder dar inicio a este ciclo escolar. Son más de 167 mil niños que, como ustedes, en todo Benito Juárez, en toda la ciudad de Cancún, están empezando clases. Hoy lo que van a empezar es un nuevo ciclo de aprendizaje. Van a aprender cosas nuevas de la historia de México, de la historia de Cancún, de la historia del mundo. Vamos a repartir más de 118 mil útiles escolares, como los que les dimos a los niños aquí, en todo Benito Juárez, con la intención de que el presidente Peña Nieto y su gobernador Roberto Borges y yo, los ayudemos a ustedes un poquito en la economía familiar y sigamos cumpliendo socialmente con sus papás.